Buenos días, este es un video sobre tareas del administrador del sistema, en este caso sobre un tema específico que son las bases de datos académicas. Es decir, vamos a ubicarnos en esta parte del flujo de proceso. Les recuerdo para ingresar acá a través del acceso biblioteca, la opción gestión y aquí en gestión está la academia zip. Una vez estén en la academia, aquí en la opción administrar bases de datos, vamos a hablarles sobre este tema, que son las bases de datos. Hay tres elementos claves para revisar o tener en cuenta. Uno es temas más administrativos, que es la vigencia y la contratación. Cuando una base de datos no está vigente, pues el acceso no es restringido por parte del proveedor. Entonces, para eso se puede ver un archivo que tenemos en Google Drive. Esta es la unidad de la dirección, aquí en documentos zip. Y aquí en esta base de datos está un resumen de los accesos, busqué el más reciente. Y ahí podrás saber cada base de datos que fecha de vigencia tiene. Bueno, una vez se tiene claro de eso, hay que estar pendiente de cuáles están próximos a vencer, estar avisando. Hay otro elemento importante que son las fichas técnicas. Para cada base de datos está programado tener una ficha técnica. Dentro de los archivos de la universidad del administrador está una carpeta que se llama biblioteca digital. Y allí bases de datos, aquí si ustedes ven, estos son los nombres de todas las bases de datos. No están todas, pero las que tengo carpeta adicional están ahí. Además están algunos archivos base. Voy a entrar, por ejemplo, y con T, que es la más reciente, tiene la ficha técnica. Esta es la ficha de ingreso. Esta ficha, la intención es tener información puntual de cada una de las bases de datos. Se ha venido trabajando periódicamente, sin embargo, no tengo información de todas las bases, lastimosamente. Pero siempre que se vaya a renovar o ingresar a una nueva, se solicita que se llene esta información. Aquí se explica que se le envía al proveedor esta información de nuestro sistema. Un dato muy importante para ellos, sobre todo es esta dirección IP única. Esta es la IP de nuestro portal, de nuestro sistema de autenticación. Y es la que ellos deben activar para que valide eso. En ese sistema estamos ubicados acá. Esta es la IP de nuestro GZ Proxy. También hay algunos elementos para tener en cuenta. En fin, esta es información al proveedor. Y esta es la información que recopilamos de ellos. Los datos, sobre todo el nombre, algunos datos generales, las direcciones que se requieren para ingresar, qué descripción, tipos de contenido se tiene, cuál es la mesa de ayuda. Esto es muy importante. El nombre del contacto, costos y algunas otras cosas como detalles, si se puede, de conexión. Entonces, la idea es que con esta ficha se tiene información general sobre cada base. Y adicionalmente está el acceso que tiene cada una de las bases de datos a un portal de administrador o de consulta de reportes. Para eso, volvamos aquí al archivo de bases de datos. Está este documento que se llama Maestro de bases de datos. En este, en la hoja de acceso, están recopiladas las bases de datos, la dirección y el usuario y contraseña que tenemos disponible para ingresar. Normalmente, descargar reportes de uso o configuraciones adicionales. Vamos a hacer un ejemplo. Esta, por ejemplo, aquí, el libro. La, el usuario es este. Una vez se ingresa al usuario, a la base, ya cada una de las bases tiene una interfaz específica. Normalmente uno, si necesita algún dato, aquí dice la variable y el reporte que se usa. Entonces, con esta información ustedes buscan lo que necesiten o incluso otras opciones de administrador. Pues que ya hay que revisar con la ayuda de cada base de datos. Bueno. Estos son como los tres elementos clave para el tema de las bases de datos. Espero que sea de utilidad. Con esto termino ya este video. Muchas gracias. 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 Gracias.